A todas las bellezas que nos acompañan, sin excepción alguna, vamos a ponerles el tema, se llama El Gusto a El Teco Lotito, hoy nos dice El Gusto a El Teco Lotito Yo soy el Gusto a El Teco Lotito, hoy nos dice Nomás me vengo a llevar a una pollita de aquí Nomás me vengo a llevar a una pollita de aquí A una pollita de aquí Y zapateros, zapateros Si yo fuera de Colote, no me encantaría en volar Estuviera en mi nidito, acabando de desviar Si yo fuera de Colote, no me encantaría en volar Estuviera en mi nidito, acabando de desviar Estuviera en mi nidito, acabando de desviar Estuviera en mi nidito, acabando de desviar Así pero, nena Te estoy viendo, te estoy viendo Yo soy el mejor loquito, que vengo de Michoacán En busca de una pollita, que se vuelva a soplar Yo soy el mejor loquito, que vengo de Michoacán En busca de una pollita, que se vuelva a soplar De Curicu, y Curicu, y Curicu, y Curicu En busca de una pollita, que se vuelva a soplar Que se vuelva a soplar En busca de una pollita, que se vuelva a soplar Ah, se le puede empezar los temas bonitos desde luego Que bonito zapatea, que bonito Bueno, vamos iniciando por ahí con el